Ostia, ahora no me puedo quitar el gatillo Bueno, pues acabamos el vídeo accidentado este, madre mía ¿A que no me quito el... me cago en? Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo unboxing que no pensaba que iba a hacer No pensaba porque no llegué a reservar esta edición Es la edición que exista, como estáis viendo en el título, de Dishonored 2, no sé cómo se llama Collector Edition, un nombre muy particular No llegué a reservarla porque no sabía que era exclusivo de una tienda de game Entonces, pues bueno, no lo vi y estaba agotada para cuando la vi Además, estuve día tras día hasta la salida de Dishonored 2 Estuve ahí intentando ver a ver si alguien lo cancelaba y podía reservarlo yo Pero no hubo suerte y, pues bueno, no pude reservarla, no pude comprarla y me aguanté Nos mandaron un código de Dishonored 2 Ya sabéis que he jugado a Dishonored 2, he sacado el platino, tenéis el platino en mi canal Podéis verlo ahí en los vídeos de la lista de reproducción de platinos Y ahora después de pasarme, es la primera vez que hago algo así Después de pasarme el platino, o sea que ya he jugado al juego muchísimo Pues resulta que yo fui al game y les dije Oye, ¿tenéis alguna edición de estas? Y mira, casualidad hemos cogido una, ¿no? Pero no sé seguro si llegará Y bueno, dije, pues apunta el número de teléfono mío Y si llega, pues guay Y resulta que hoy me han llamado y ha llegado No esperaba que llegase y ya se me había olvidado Se me había olvidado ya Pero bueno, aquí está mi edición Lo primero que he enseñado de la edición es, bueno, las cosas exclusivas No sé si es de game o es de todas las tiendas Pero bueno, sea de quien sea la edición Tenemos aquí primero Tanto el libro de arte como la banda sonora de Dishonored Entonces aquí tenemos un disquito con la banda sonora, ¿vale? Con todas las canciones de Dishonored Que están muy bien, ¿vale? Aquí tenemos Sound Selection List Corbatanos Dem Emily Calwin Dem Street of Karnaca Combat Y Dishonored 2 Main Dem Aquí tenéis las canciones Está justo detrás, ¿vale? La duración de las canciones Son cuatro canciones, pero está guay Está muy guay Ya sabéis que el juego A ver, habrá gente que me diría Oye, tienes el juego digital, ¿no? Te lo han regalado ¿Y por qué te gastas 100 pavos ahora en la edición coleccionista? Lo primero, porque esta edición coleccionista Trae varios elementos muy icónicos de la saga Que además es una saga que me ha encantado a mí Y coño, que yo creo que hay que Esta, para la gente Para la gente que no compra juegos o ya sabéis O piratea o lo que sea Yo creo que hay que Cuando hay un buen juego Hay que agradecerle a la empresa Pues dando tu dinero, ¿no? O sea, has disfrutado de un juego Yo he disfrutado durante 30 o 40 horas del juego Y bueno, joder La verdad que me lo he pasado genial Y yo se lo agradezco Pues comprando el juego, ¿no? Aunque tuviese Aunque nos hubieran mandado el código Pero aunque esto También en este juego Trae el 1 El Dishonored 1 Viene de regalo, ¿vale? Y resulta que yo tengo El Dishonored 1 en PS3 El Dishonored 1 en PS4 El Dishonored 1 de nuevo en PS4 Y Dishonored 1 en PC O sea, tengo cuatro veces el juego O sea, fijaros, ¿no? O sea, un poco la cosa Igual la vendo Vendo el código del 1 Si a alguien le interesa Pero es que ya tengo cuatro veces Y no sé, no quiero ni una más Vale, pues aquí tenemos el Emily Ya veis, un poquito el libro de artes La máscara de corvo con corvo Aquí tenemos Ahí, ¿vale? Ya veis La espada me parece que es Estoy viendo la cámara No veo muy bien Una granada ahí Unos elementos Armas Aquí está la espada Ya veis Aquí tenemos Ah, un mapa de Karnaka será, ¿no? Sí, Karnaka, eso es Ahí está Aquí ya veis El asiento de Emperatriz Aquí tenemos Un mapeado Un concept art Aquí tenemos Bueno, ya veis Un bosque Una habitación Unos mapas ¿Vale? Para que veáis un poquito todo Para que veáis un poco Este es uno de los enemigos Nuevos, ¿vale? Faltan un par de hojas más Ahí está Y Ahí Y última Aquí está De De Roseburgo Collection Cancelen ¿Qué es esto? Ja Vale Bueno, ahora vamos con la edición Vamos con la edición Que esto es lo bonito Mira, 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 mira Fijaros El tamaño de la edición Es gigantesco ¿Vale? A ver Ya veis Muy bonita Se quita aquí el plastiquito ¿Vale? Ahí vemos a Corvo Supongo que en el otro lado Está Emily ¿Vale? Muy bonita la caja La verdad que la caja es muy bonita Vamos a abrirlo desde aquí Vale, aquí tenemos Una especie de No sé qué es esto Es un póster Me parece A ver Madre mía Qué desorganización Vale, ahí ya veis Vale Larga vida de emperatriz Y aquí vemos Lo que es la enemiga del juego ¿Vale? ¡Oh, coño! Que hay caja metálica No me acordaba que había caja metálica A ver, a ver, a ver Vale Fijaros Aquí tenemos unos Unos cromos Ah, no No es unos cromos Estas son las instrucciones De cómo se monta La máscara, ¿vale? Sobre el soporte Ahí está Y aquí tenemos La caja metálica Muy, muy bonita La caja metálica ¿Veis? Muy bonita La caja metálica Y dentro estarán los DLCs Estará el juego El remaster y todo Pero Pero ¿sabes qué? Ya que tengo digital Lo voy a dejar precintado Tengo varios juegos precintados ¿Vale? Mira, mira, mira Qué bonito O sea, es precioso la caja metálica Muy bonito Muy bonito O sea, muy, muy bonito Y aquí tenemos Nada Una pegatina Y sonó de dos No se va a leer Porque está en blanco Casi no leo ni yo, ¿vale? Está ahí en blanco Va, no se lee Es una pegatina Y sonó de dos ¿Vale? Y aquí viene el plato gordo De la edición, ¿vale? Vale Pedazo máscara, chaval ¿Vale? A ver, vamos a ver La voy a romper sin querer La otra es tan grande que ¡Uh! Que se me cae, chaval Es que no tengo nada de sitio aquí Madre mía Entonces No hay nada de sitio aquí Muy bien Vale, tenemos el soporte aquí ¿Vale? Esto, bueno, es Es que, no sé Es como cartoncillo Esto también simula metal Pero no es metal para nada ¿Vale? Ahí está Ahí está ¿Vale? Hombre, con el tamaño que tenía Suponía que no sería metal Pero bueno Vale, ahí está Y aquí está la máscara Bueno, aquí la máscara Y aquí el anillo ¿Vale? Que ahora veremos el anillo Fijaros la máscara ¡Qué guapo, chaval! Me voy a poner la máscara, chaval Es mi pregunta Hostias A ver si voy a romper algo yo Esta máscara no es para mí, eh No es para mí Tamaño de cabeza incorrecto Pero normalmente, o sea Lo que no me cabe es De ancho, o sea De largo es más grande que mi cabeza O sea, de largo es más grande que mi cabeza Pero de ancho es mía Fijaros que Que anchura tiene La ostra No sé a quién le entra esto en la cabeza Madre mía ¿Vale? Y aquí es como No es tela Pero es como tela Está guay Está muy guapo, chaval Está muy guapo, eh O sea, me alegro mucho de haber comprado Qué guapo, chaval Mira, mira Fijaros los Los cristales de ahí dentro Mira, fijaros ahí ¿Vale? Qué guapo Pues igual elijo esto Esto de miniatura, eh Aquí, mira ¡Uh! ¡Guau, chaval! Muy bonito Muy, muy bonito Y esto, por supuesto Esto va aquí Precioso, eh La edición es muy bonita Fijaros 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 qué bonito Mira, es que Ahora yo pongo esto así Esto aquí Y ya tengo Miniatura Vale Pues nada Ya dejando de hacer El monger aquí Esta es la edición La verdad que Trae muchas cosas Y estamos ¡Ay, no! No, no Quieto Quieto amigo Quieto amigo Que falta una de las cosas Más importantes Bien Tenemos aquí La cajita, ¿vale? Simula Simula una caja De estas de anillos Y tal Es muy bonita la caja Simula como si fuera Cuero, ¿vale? Pero en realidad No es cuero Y se abre así ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué bonito! Otra, es muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito Me voy a poner el anillo A ver Por lo menos Si eso no me cae El anillo Me tiene que caber, ¿no? Ahí, ahí En el pequeño En los demás No me cabe tampoco Madre mía Lo tengo todo tan gordo Madre Suena bien eso, ¿eh? Hostia, ahora No me puedo quitar Bueno, pues acabamos El vídeo accidentado este Madre mía Aunque no me quito Me cago en Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Ha sido muy accidentado Porque es que Es muy grande la edición, ¿vale? Y no Y es que No tengo sitio para nada, ¿vale? Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que Pondré musiquita así Haré un edición Cortaré por ahí ¿Vale? Ya me he quitado, por cierto El anillo Que estaba en la esquinita Cortaré el vídeo Para que no sea tan Tan rayante Porque ha habido muchos cachos De espera Pero espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Podéis agradecer muchísimo Compartir esta clase de vídeos Si queréis más unboxing De este tipo Y poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.